Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Me recarga tú! ¡Te quiero! ¡Álvarez! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora si nos vamos, muchísimas gracias por todo, tenemos que comenzar viernes y sábado, nos vemos como vamos a ver llegar. El amor después del amor tal vez No se parece a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de la sal Y en la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Y se fue de ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien que aprendí a hacer El perfume que lleva el dolor En la esencia de la sal Y se toda religión Para mí es el amor Después de amor El amor después del amor tal vez Que se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de la sal Y se toda religión Para mí es el amor Después del amor Nadie puede y nadie debe vivir sin tu amor Nadie puede y nadie debe vivir sin tu amor Una llave, por otra llave Y esta llave es el amor Una llave, por otra llave Y esta llave es el amor Por después del amor tal vez Muchísimas gracias Y esta llave es el amor Y esta llave es el amor